buenos días mis chicas buenos días a todos ustedes otro día más gracias a dios a tomarme un rico cafecito con unos huevitos y unos platanitos que rico voy a comer vamos a desayunar así que provechito mis chicas estoy utilizando este para mi cafecito me gustó la primera vez que lo dice está bueno me gusta así que provechito y bendiciones mis bellas a disfrutar un día más que dios nos regaló mis bellas ok abuela que te está viendo el dentista si mi amor no se quiso peinar mi amor anda bajo un gorrito porque te quitas de tu gorrito como te hizo la muchacha como te limpio tus dientes ahorita venía el doctor también van a ver a jennifer a mi hija también el día de hoy aquí andamos a una cita dental chicos rutina de mis niños a los solita porque mi esposo trabaja todo el día hoy no te quites todavía eso papi porque te va a venir el doctor así que ando con mis dos chiquillos aquí chicas buenos días este aquí andamos ahorita me van a ver a ella logré encontrar un pediatra que me los atendiera a los dos y me queda como a cinco minutos de la casa chicas que donde yo vivo ahorita porque para allá donde ellos iban me quedaba como una hora de camino ya estaba muy lejos papi donde tus dientitos y ay qué bonitos dientes todos blancos ajá donde ahora la tele ahí arriba es para que para que miren la tele arriba que andamos mis chicas aquí andamos cita de nuestros pequeñines rutina dental también a mi gorda y ahí yo creo que hubiera ser otros mandaditos ya que terminemos saluditos saludos chicas aquí andamos ya le dieron sus dientitos a este bebé chicas miren aquí este ya no fui a hacer otros mandaditos solo pasé rapidito a comprar unas chicken nuggets a mi hijo unas papas querías papas papi mucho mucho comida me mira que dice que compré mucha comida yo pasé compré taco bell me compré una quesadilla y tres tacos supreme eso es lo que yo voy a comer ahorita chicas se me antojó taco bell se ven riquísimos estos taquitos con salsita picosa ay dios que se me hace agua la boca de quién es este de mamá este pica no pica mi amor así que provechito chicas lo pasa que ando mi niña ya salimos del dentista ando con un poquito de de tos y ya no quise la verdad salir y voy a ir a walmart pero ya no chicas porque no quiero que se me vaya a poner más mala mi hija así que mejor nos vamos a quedar aquí en casita espera que venga papi mi amor para que vayamos más tarde la walmart a ver a qué hora llega mi esposo hoy pero sí provechito chicas yo voy a comer porque ya traíamos hambrita que salimos bien temprano para el dentista y pues ya me los vieron a los dos gracias a dios mi niño no salió sin caries verdad papi y escucha cómo te hizo el doctor tu dientito ay sí y te dijo good verdad papi si le dijo que no tenía nada de caries no tenía ningún problema ahorita dental gracias a dios chicas salió bien así que mi provechito vamos a comer bye dile papi bye bye ay no chicas aquí andamos con carita lavada pero al ratito nos ponemos guapa porque voy a hacer otro videito para publicárselos más tal vez mañana pasado mañana ay mi amor se me antojaron esos taquitos chicas provechito mmm son tacos nachos mmm están ricos vean mi amor el que ella anda comiendo sus chicken nuggets mmm provechito están riquísimos se me antojó se me antojó el taco ven chicas se me antojó ya estamos aquí en la casita gracias a dios todo bien todo bien nos vemos al ratito quien quiere papas también Camila aquí en la mesa mira aquí miren miren jajaja miren tenen oye esa papita ay jajaja jajaja como se pasa párese 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 qué quiere papá qué quiere papá qué quiere papá aquí está Camila ella se llama Camila chicas nuestra perrita ya papi no mucho papá dile no mucho porque duele la pancita como como hizo no mucho le duele tu pancita dile no mucho un bebé un bebé aquí aquí anda rondeando la mesa aquí mire mire la mire la mire se va a bañar hoy le toca baño te va a bañar Keiren hoy ¿verdad papi? ¿no la vas a bañar? no yo ok tú papi tú la vas a bañar bueno chicas lo primero que voy a estar haciendo ahorita aquí en el cuarto de mi niño voy a estar doblando toda la ropa con los ganchitos que compramos ahí en el dólar estos por mientras me gustaron esos ganchos y me están sirviendo bien así que ya coloqué lo que son los zapatos compré una zapatera igual que los míos de mi esposo súper barato en Walmart y cupiaron todos los zapatitos chanclitas y todo en orden así que chicas así va quedando ahorita y ahorita pues vamos a doblar mucha ropa voy a estar doblando y colgando toda la ropita y si están algunas muy arrugadas las voy a planchar también así que chicas vamos con este proceso de ordenar lo que es el closet del niño hola chicas este aquí andamos vamos a recoger un poquito la casa voy a abrir las ventanas para que entre la luz entre mucha luz gracias a Dios en esta casa chicas entra muchísima luz por las ventanas miren aquí veo mi panorama que tengo aquí atrás así que este como les digo la verdad que aquí chicas este entra muchísima luz me gusta mucho esta casita gracias a Dios porque entra mucha luz que es mi amor ay este greñudo anda todo greñudo papi igual que tu mamá si chicas ahorita yo me voy a poner a hacer unas que otras cositas aquí en la casa a medio a recoger mi cama todavía no la he tendido como pueden ver me fui temprano con estos niños a la cita pues anduve sola y este y pues no he tendido ni la cama ahorita voy a atender la cama chicas vamos a atenderla no consigo todavía mi sobre cama que quiero quiero una sobre cama blanca para mi recámara pero todavía no la he conseguido así que ando buscando una bonita que me guste este nada más que tenga un chancecito yo voy a ir a la tienda a checar pero miren chicas quería enseñarles mi cabello miren ya llevo bastante ahorita rato desde que me lo pinté pues no me lo he pintado ya como que los chinos ahí se quieren ir recuperando poco a poco le he estado poniendo tratamientos a mi cabello chica para que vuelva a revivir este casi no muy muy me lo plancho pero lo que es el tinte lo daña mucho ustedes saben que daña mucho el cabello pero ahí va chicas poco a poquito le estoy metiendo tratamiento y le corté mi cabello corté bastante como pueden ver le corté bastante para que se vaya muriendo todo lo lo pues lo malo de las lo que son las puntas del cabello y la verdad si me lo corté bastante chicas pero me está gustando pues como va el proceso también de mi cabello y ya me lo estoy cuidando un poquito más y no meter ya tanto tinte este es el color que tengo ahorita la tonalidad que me quedó pero si chicas así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy yo voy a poner a recogerme un poquito y pues voy a cocinar también para más tarde no sé todavía que voy a hacer de cenar para cuando venga mi esposo vamos a ver que pasa la niña la anda un poquito mala de la tos como les digo ya no quise pasar al guama quería pasar por unas cosas pero la anda un poquito molesta ahorita este le di lo que es este Tylenol para que se calme un poquito porque si está un poquito como congestionada chicas pero ahí la llevamos pero gracias a Dios pues es la única que ahorita que se ha enfermado mi hija Jennifer pero le estoy haciendo sus tratamientos como siempre y pues ya con eso siento que se va a ir recuperando poco a poco ok chicas yo la veo un ratito y voy a hacer mis cositas vamos un dos tres sin estrés muéstrame esos pasos te cuento hasta diez y ven yo sé que tú quieres moverlo sin pena ven sin estrés muéstrame esos pasos te cuento hasta diez y ven yo sé que tú quieres sé que tú quieres conmigo en modo de todos esos placeres que brinda la vida que nos hace tan feliz sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres como acariciarte y conocerte ver ahí vamos un dos tres sin estrés muéstrame esos pasos te cuento hasta diez y ven yo sé que tú quieres moverlo sin pena ven sin estrés después dame esos pasos te cuento hasta diez y ven yo sé que tú quieres sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres que brinda la vida que nos hace tan feliz sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres como acariciarte bueno chicas así quedo mi camita por ahorita como les digo estoy buscando otra sobre cama la quiero en blanca para la decoración de aquí de mi recámara que todavía no he hecho casi nada ni puesto los cuadros que quiero pero bueno ya la cama ya quedó tendidita ahí es mejor tenerla tendidita para que no nos dé más flojera estar en la casa así que yo me gusta siempre tender mi cama temprano pero como salí tempranito no me dio tiempo salí rapidito chicas así que pues miren tengo este tapetito aquí yo creo que se lo voy a dejar aquí por ahorita hasta así pero no he arreglado absolutamente nada me falta poner cortinas como ven y todavía estoy eligiendo qué color de cortinas voy a poner aquí en la recámara pero así la llevo chicas así la llevamos me voy a poner a recoger aquí también la cocina como ven tengo muchos trastes voy a ya todos los lavé anoche ahorita chicas novedad que se me fue bueno cortaron el agua un rato no sé algo están componiendo y así que miren no hay agua llegué aquí a la casa y no había nada de agua así que tengo que lavar muchas cosas tengo que dar una limpiadita a mi cocina que anoche cenamos tarde con mi esposo y pues a tirar unas cosas y eso así que ahorita voy a ordenar todo esto mi comedor no está tan desastre total todavía tomamos cafecito a la mañana con mi esposo aquí tenemos pan pero sí miren tengo aquí un desastre aquí total voy a arreglar todo esto y a limpiar mientras voy a lo que vamos a limpiar vamos a ver a mi youtuber favorita a lupita ríos chicas siempre veo sus videos cada vez que los pone porque me encanta esa chica es una chica súper súper buena onda no sé es una chica que creo que merece muchos éxitos en su vida porque la verdad la verdad es una persona maravillosa que papi así que yo voy a ver a mi youtuber favorita lupita lupita ríos síganla en su canal que es una mujer muy humilde y nos ayuda y nos inspira muchas cosas saben chicas ella me inspira a hacer muchas cosas en mi vida diaria personal también así que a mí me encanta escucharla y verla chicas así que eso es lo que vamos a hacer en lo que limpiamos ahorita chicas que creen lo que pasó ahorita ay dios mío hay mucho aire ahorita está habiendo mucho aire aquí ahorita en Norte Carolina aquí esta área de aquí pero vente papi y no te dejes a salir porque está frío y me tiró el bote de basura este de Recycle y no me van a creer pero ahorita me va a tocar que ir a recoger todo lo que me tiró aquí al patio cayeron plástico cajas papi no voy a dejar salir no voy a dejar salir que no andas suerte me tiró el viento el Recycle chicas y miren esto y tengo que venir a recogerlo porque imagínense se ve feo aquí afuera está fuerte el aire no ven ahí quédate sentadito está fuerte el aire chicas súper fuerte por eso ay dios mío ya no quise salir con los niños porque la verdad porque la verdad está muy feo el día el día de hoy está muy feo y este vientecito me hizo trabajo ahorita aquí en el patio me va a tocar que ir a recoger todo lo que me tiró ay mi amor espérame aquí voy a ir a recoger otra caja no voy a salir porque está muy frío el aire párate ahí dios mío voló una caja de pañanas hasta allá de una vez casi terminando hay mucho viento chicas está muy frío cuéntenme ustedes de dónde viven cómo está el clima pero aquí está demasiado demasiado frío yo creo que por eso la gente se está enfermando mucho de la tos porque ay dios mío no no a mí no me gusta el frío para nada ahí métete míralo míralo también eso miren me voló esta caja híjole y me voló este bote de leche también miren aquí tengo mis botes tengo mi bote de basura normal y el risaico pero el risaico no sé me lo movió muy feo el viento y está bastante pesado porque está lleno de cajas ahorita va a pasar mañana me pasó la basura pero me tiró todo chicas cuando vine ni me había dado ni cuenta me puse a recoger todo por allá todo lo que había volado así que pues ya hice eso hasta quedé como fatigada porque está demasiado frío chicas por eso bueno a seguirle aquí mis chicas a la limpieza de la casa a ver cómo es el carrito desde que tiene piso no para de jugar sus carritos ¿verdad papi? porque ya había alfombra en el departamento donde vivíamos y casi no muy jugaba en la sala a ver papi ¿cómo haces tu carrito? voy a andar mi chiquillo oh chocolate que cayó aquí anda mi chiquillo aquí chicas para cerrar este vlog ahorita vamos a voy a cenar mi esposo ya echa unas tortillitas mi esposo va a llegar más tarde el día de hoy ya echa unas tortillas quedó de esto de lo que cocinamos hace dos días es carnita de res bien deshebradita para hacer los taquitos tengo la cebollita ya doradita y tengo salsa verde también chicas aquí está mi salsita es que quedó quedó muchísima carne así que vamos a seguir comiendo esto hasta que termine voy a hacerme unos tacos ahorita y aquí anda este chiquilín haciendo travesuras ya papi allá ahí con eso papá ok ahorita va a comer taquitos le voy a dar a mi niño también y si mis chicas esto vamos a cenar mejor dicho una cena ligera pero rica provechito mis chicas a cenar unos taquitos bendiciones vamos un dos tres sin estrés muéstrame sus pasos te cuento hasta diez y ven yo sé que tú quieres moverlo sin pena ven sin estrés muéstrame sus pasos te cuento hasta diez y ven yo sé que tú quieres sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan felices sé que tú quieres conmigo amor de todos esos placeres chicas